Hola, soy el Cuchurro y te cuento. ¿Por qué André el Gigante no se operó para corregir su problema de gigantismo y tener así una vida más larga? André René Ruzimov, más conocido como André el Gigante, es quizá el luchador profesional más conocido de todos los tiempos. Con una altura de 2.24 metros y un peso de 236 kilos, era un espectáculo impresionante. El tamaño de André era un síntoma de una enfermedad llamada gigantismo. Una cantidad excesiva de la hormona del crecimiento inundó todo su cuerpo. A los 18 años se trasladó a París y aprendió el arte de la lucha libre profesional. El gigantismo sin tratar siguió causándoles tragos en su cuerpo. Esto causó una condición secundaria llamada acromegalia, lo que provocó que sus manos y su cráneo tuvieran un gran tamaño. Mientras que en ese momento algunos otros luchadores podían compararse con Andrés en cuanto a la altura, sus grandes manos y cabeza dieron a muchos la percepción de que era un gigante de la vida real. Tanto el gigantismo como la acromegalia solo podían tratarse extirpando el tumor de la glándula pituitaria. Sin embargo, en aquella época la tasa de éxito del procedimiento era muy pequeña. La recuperación era larga, dura y complicada. Cuando le diagnosticaron esta enfermedad y tuvo que enfrentarse a sus opciones, André optó por vivir al máximo. Por desgracia, su corazón después de haber trabajado duro durante toda su vida, finalmente se rindió y murió mientras dormía en su natal Francia. Esto en el año de 1993 a la edad de 46 años.